Todo se cambia Bienvenidos una vez más al canal Flor de Vida Detección Metálica Estoy en la playa de Atlántida una vez más Y vamos ahora detectado por esta zona A ver que sale, estoy estrenando Una pala de arena que hice yo Vamos a ver como se comporta Hice un ángulo como más recto Y bueno, vamos a ver que sale Un saludo para todos Bueno, de ahí salió esta moneda De Argentina de 2 pesos Monedita Argentina Muy bien Mirá acá en la orilla del agua Está medio crecido Está medio ventoso Ahora se afloja un poco el viento Saludos Saludos Casi me agarra el agua Miren ahí Otra moneda Argentina De 25 centavos Muy bien Y lo raro que la anterior fue por ahí Si Ponerle ahí Ahí saqué la anterior Y esa la saqué ahí Pero Debe tener tiempo esta moneda Miren El agua Igual ando con botas Pero Muy bien Muy bien Bueno ahí tengo Otra Miren lo que salió Parece un autito Estaba bien profundo ahora Como Como Yo creo que 30 30 centímetros O Más Si Más De 30 Buenísimo Deuquito Miren ahí Una moneda de un peso Ahí Superficial Superficial Bueno ahí salió una moneda 10 pesos Bastante oxidada 10 pesos ¿Qué se puso ahí? ¿Qué se puso ahí? La pala anda Bastante bien Pero Claro es Mejor en el agua Pero igual Está buena Porque No te agachas tanto Como Como la otra pala La palita común Bien Bueno ahí salió Bueno ahí salió Esta moneda Que no sé Parece antigua Después la la lavo Y la muestro La muestro bien Muy bien Miren los teros Miren los teros Tero, Tero Tero, Tero, Tero Tero, Tero, Tero miren ahí salió una crucecita que me da bastante interferencia por la arena negra y creo que recién la rompí ahí pero salió una crucecita muy bien otra monedita 10 pesos vamos arriba bueno de ese pozo estaba bien bien profunda salió una moneda antigua de 1981 que raro como el color que agarró la moneda estaba bien profunda la verdad costó para sacarla pero salió vamos a seguirle un rato más a ver si sale alguna otra cosita un saludo para todos gracias por mirar vamos arriba miren saqué una ficha Centuri no sé de qué sea pero está interesante la verdad está bien capaz que es de juegos o algo así muy bien muy bueno miren le puse el nudo ahí vamos arriba saludos bueno ahí salió otra moneda viejita de 200 pesos de 200 pesos bueno después la limpio bien y la muestro muy bien otra monedita bueno ahí salió un anillo de bronce parece por el óxido que tiene un anillo de bronce muy bien voy a seguir un rato más bueno miren ahí otra moneda antigua ya he sacado otras más y no las firmé ni se ve de qué es tú la limpio bueno amigos todo esto es lo que salió hay un montón de cosas que no la he firmado porque para que no se haga tan largo además que muchas de estas cosas tipo clavos y las chapitas y eso como salió este lapicera candado este envase de marcador está una vela el autito lo vieron estaba muy linda el autito está plomada todas estas monedas antiguas hay una que miren el óxido que agarra no las lavado la lavo con jabón para que quede esa patina bueno estas monedas argentina de 2.25 esta ficha esta que la limpie es argentina también estas actuales de 10 de 5 de 2 y todas estas de 1 miren un montón y bueno lo mejor que esto tampoco este no lo grabé está un colgante está muy lindo el anillo que el anillo tuvo un baño de oro ahí se ve un poquito el grillo se ve tenía muchos años y se fue gastando pero es de de cobre y esta cruz que también parece de cobre que se ha rompido ahí bueno me alegra que le haya gustado un saludo para todos y hasta la próxima chau chau